Y... Ya has caído, hijo mío. Te coloco, pero no tengo... Pero esto solo me da plumas. Me voy a hacer un... Para hacerme los cofres necesito refinar madera y cuerda, creo. Vale. Necesito talar. Y necesito cuerda también, creo. A ver. No, solo eso. Pues nada, talo. A ver, arbolitos grandes que si no se me enfada. Buah, además está cerca de granja de arañas. Encontré un sitio muy chulo, pero tengo que hacer una cosa primero en cuanto haga el cofre. Tres tablones. Bueno, mira. Tres tablones. Cada tablón son cuatro troncos. Pues necesito doce troncos. ¿Cuántos tengo? Ocho. A ver si con este árbol y el de al lado me sirve ya. Luz, once... Semillas, para mí. Semillas y la tela de araña esa también la voy a coger. Venga. Vamos a cogerlo todo. ¡Ay! Y planta cositas. ¡Ay! ¡Ay, bug! Planto, planto. 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 Y planto. Y planto. Y planto aquí. Lo que estaba diciendo... ¡Qué susto me ha dado! Creía que se estaba haciendo ya de noche. ¡Ah! Que de noche se... Se esconden. ¡Ay! Yo diciendo he ido a cogerlo y se ha escondido. Vale. Me voy a hacer el cofre y cuando tenga el cofre voy a quitarme el... el... este casco de arbusto que he encontrado. y me voy a poner la corona de flores para que me suga la cordura porque ya tengo... ¿Está cebado? ¿Está aquí? Creo que está cebado. Porque ya tengo... Me faltan casi 50 de... de cordura. ¡Dios mío, araña! Relaja, me has asustado. Hacemos esto, hacemos esto... y esto. Y ahora... hacemos... Y claro, me ha subido la cordura porque he aprendido... ¡Dios mío, estoy! He aprendido cositas nuevas. Ahora haré aquí una valla seguramente para que no me molesten las arañas por la noche. A ver si funciona el mod. ¡Ah! Sí que funciona el mod. ¡Bien! Solvera de arbusto. Lo siento, pero me lo quito. Y... Por favor, no quiero problema, ¿eh? Y me voy a hacer... ropa... Está en ropa... Una corona de flores. Vale. Las demás flores me da justo para otra corona de flores. Guardo el stack de palitos. El stack de pedernal. Y el stack de hierba. Y el hongo este, que este hongo nos ayuda a recuperar la cordura y este nos ayuda a recuperar vida. Y el oro también. Bueno, no. El oro lo dejo ahí. Vamos a poner... Ahora construimos una... Pero ahora, ahora. ¡Madre mía! Ahora mismo. Construimos esto. Y vamos a ver cómo necesitamos para conseguir la siguiente máquina. Troncos, piedra refinada y seis pepitas de oro. Vale. A ver. Piedra refinada. Necesito hacerme un pico. Muy bien, Claudia. Dios mío. ¿Qué tal, Lucío? Un pico y un hacha. Me voy a poner... De hecho... Fuera. O está un poco bajo, pues yo le añado... Palitos. Tengo un lío con el clic izquierdo y el derecho que no puedo poner. Vale. Vale. Herramientas. Puedo hacerme una pala. Me voy a construir una pala. Aunque realmente la han construido por vicio, porque... Tengo justo un arbusto aquí al lado. Mierda. Ya no tengo arbusto al lazo. Pero bueno. Ay. Dios mío, Claudia. Cómo te luces tú sola. Otra vez. Que le doy directamente al este que no quiero que te lo... Y... A ver. Cuando me ando de hambre 65. Me cocino esto y me lo como. Y me cocino esto también. Y esto. Y esto. Y esto. Bueno, me las voy a cocinar todas porque hasta que se pudran... Yo creo que me las voy a comer antes de que se pudran. Así que... Me lo como. Cocino. 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 Y así me puedo ir a explorar tranquilamente porque como tengo el... Tres plumas. Yo no sé para qué me van a servir las plumas pero bueno, ya las voy guardando. He visto por aquí antes semillas. No, no he visto semillas. Mira, mi cordura está subiendo. ¿Esto qué? Ah, vale. Estos son mini abeliscos. Fruta de dragón, berenjenas, gema verde... Ah, un palal. Yo creo que esto no lo voy a usar. Bueno. A ver. Mi idea era, mientras estaba aquí haciendo el mongolis, irme por aquí con una antorchita que de hecho no he dejado las plumas en el cofre. Ay, Dios santo. Estoy que no estoy. Necesito un moñigo para retomar eso. Rehacerlo otra vez porque madre mía. Ah, sí que tengo... Espera. Sí que tengo esto para poner aquí. ¡Tup! De momento no voy a coger la pala. La pala seguramente la use ya. Ya, en serio. Eso no me dan plumas, no me dan ni carne, ni pollo, ni nada. Es que teniendo todo esto aquí al lado, no sé muy bien para qué voy a coger la pala. Salitre fuera. El oro lo voy a dejar también. Y la pluma. Teniendo todos los arbustos que hay aquí arriba, veo un poco tontería traer más cosas, pero bueno, sí traer palitos y todo eso. Mira, aquí tengo rocas, no me hace falta ni una para abajo. Así de paso exploro un poquito más. Voy a comer. y a picar. Y a coger la flor porque a Wilson le ha dado por ahí. Voy a hacer un poco así lo yo, no me voy a ir para arriba. Aunque lo que necesito ahora mismo es irme para abajo, que es donde estaban todas las rocas. Mira, aquí hay otra roca. ¿Por qué coges los hongos, Claudia? No lo entiendo. Pero bueno, al menos aquí ya delimito mapa por esta zona. Cuidado, cuidado. Vale. Palito. No me he traído la... No, no me he traído la pala para llevarme las cositas estas. Delimito mapa, delimito mapa, y vuelvo a estar en la aldea del cerdo. Señor cerdo, usted está un poco marginado así de sus compañeros. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Voy para abajo con la antorchita esta que tengo aquí y yo creo que me da... No, necesito dos de hierba. Pues en mi camino hacia abajo consigo dos de hierba y así me aseguro de no liar la parda. Dios mío, se me van a poner muchas. Y así me aseguro de tener suficientes antorchas para ir y volver. Rocas, rocas. Las voy a dejar por un momento, no las necesito. Lacha, sí, me voy a picar. Ah, pico, pico, pico. Si es que tengo un montón de palitos por aquí también. Tú no te cojas eso. Lo necesito para matar a tus amigos. Uf, qué mal ha sonado eso. Dios mío. Yo no soy así, eh. Ay, pues estamos aguantando bien de momento. Cordura al 100%. Comida también va bastante bien. Nos he encontrado un sitio donde plantar la base. Genial, además. Con toda la aldea, el rey cerdo y todo eso. Para mí. Mira un cuervo. ¿Qué me da el cuervo? Pluma negra. ¿Qué sirven las plumas negras? Cuerda, putrefacción, dos trampas de conejos. ¿Qué más cuerda? Pues voy a soltar la putrefacción. Y... Voy para abajo. ¿Qué me puedo hacer otra antorcha? Que quiero ya conseguir las piedras para la otra máquina de alquimia y a partir de ahí no sé muy bien qué tengo que hacer. Supongo que prepararme para el invierno. aunque no sé muy bien en qué parte perdón no sé muy bien en qué parte de en qué parte no, en qué estación del año he empezado. Supongo que en verano porque los días son muy largos. Aquí tengo una cueva que voy a tener cuidadito al recoger para no en el camino que supongo que no despaunean las cosas. Eso es lo que digo que voy a tener cuidadito al recoger porque ya me ha pasado más de una vez de decir ah, sí solo tengo ostras. esto está siendo peligroso. Lleva a pasar más de una vez de decir ah, sí, tal voy a recoger las cosas pulsando el espacio y me voy a la cueva y esto se vuelve loco y mira cositas de arañas aquí. Pues ¿sabes qué te digo, araña? Ostras, lo voy a liar un poco, eh. A ver, que con esto tengo para otra antorcha. Y por aquí no he explorado y tampoco hay que explorar nada porque no hay nada. Y como voy bien de cordura seguramente ahora llegue a llegue a la base y y la araña me toca la moral. Ostras, ¿esto me sirve? No sé para qué me sirve. Pero me quemo. ¡Arde! ¡Uh, uh! ¡Que me quedo sin luz! ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué me he quemado? ¿Por qué me he quemado? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo la estoy liando! ¡Quédate ahí, hombre! A ver, no la estoy liando a propósito, ¿vale? ¡Ay, que voy a incendiar todo el bosque! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Bueno! ¿En serio te preocupa que tu luz se ha apagado con toda la que has liado, tío? Vas a dejar al pobre cerdo sin sin casa. ¿Tengo otra antorcha? No tengo otra antorcha, pero... Pero no creo que me haga falta. A ver, a ver. No ha sido intencionado, araña mía. ¡Sigue la luz! ¿Cómo no jugar al Dante's Tale, chicos? ¡Uf! Bueno, mmm... Bien, ¿no? ¡Ah, qué re...! ¿Ese dónde ha salido? Que no vas a evitar nada. ¿Qué vas a evitar tú? Tú, a tu casa. Hay un montón... Vale, esto me viene bien. Lo voy a cambiar... Voy a comer un poquito. Y voy a matar arañas y me voy a hacer amiga de los cerdos. Bueno. No me da carne. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrés! A ver, la hierba está fuera. ¡Uy, un pájaro! Y a ti... ¿Por qué te cambio? Voy a poner una trampa para conejos. ¿Qué voy a poner aquí? Estas son... Sí, pero están... Están cubiertas, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí porque tampoco voy a hacer nada con ellas. Que lo único que son zonas... O son conejos o son lápidas que ya no hay... Bueno, me da igual. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. He venido aquí a picar y tengo que picar porque necesito piedra y cositas. Ah, mira. Entra, entra de la cueva. Ahora os voy a dejar descubiertas. Señor pájaro, ni se le ocurra que le veo las intenciones, ¿eh? 147 de vida, 181 de cordura y 141 de hambre. Vale, vamos bien, vamos bien. A ver, yo aquí viniendo... LOL. LOL. LOL, 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 LOL. ¿Pero qué mapa me ha tocado? ¿Pero estáis viendo eso? ¿Pero estáis viendo eso? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha salido aquí? ¿Pero estáis viendo esa? Me meto ahí y me revientan, pero me revientan de una manera... Oye, chicos, yo aquí viniendo no había visto un montón de rocas para mirar. Aquí están, aquí están. Como tenga que provocar otro incendio para volver a casa, ya verás tú la gracia. Bueno, voy a... Voy a recoger palitos y hierba. Voy a recoger palitos y hierba que no queremos más desastres. Que ya me he cargado un bosque entero. Y de milagro no me he matado ahí, porque vamos... No, no ha sido una manera divertida pasar la noche, ¿no? ¿Qué hago? Me aburro. No puedo cargar. Sí, tengo que hacer palitos. Fue algo así en plan de... Me aburro. ¿Qué hago por la noche para conseguir luz? Pues nada, que mal. No pensaba que se iba a extender tanto, eso es verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué liado! Y aquí hay árboles viejos. ¿Os imagináis que hubiera estado ahí el bos? El bos árbol, este que sale. Vamos, me tengo una patada en la boca que es algo disparada. Dios mío. Bueno, recojo esto, hago la otra máquina de alquimia, hago mis cositas y me voy al agujero de gusano, ¿qué decís? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Da igual, lo voy a hacer igualmente. Luego seguro que será... Será saltar en el agujero de gusano y morir, si es que me lo estoy viendo y me lo conozco y me conozco y... Bueno, no. No vamos a... a mentar al mal, al demonio. A ver... Luego del bosque ese recogeremos el carbón y todo eso. No sé ni dónde estoy. Soy esto. Sí, soy esto. ¡Tentáculos! Y aquí no me meto. Me voy. Me voy al agujero de gusano. Me voy... Todo esto aquí... ¡Ah! Que lo he hecho para atrás. Vale, ya decía yo que no voy a un merde. Me voy por aquí para ir descubriendo más mapita y recogiendo recursos. No puedo cargar con más mierda de esta. Ahí con rocas. Con rocas. Qué susto me ha dado. Creía que era un pájaro de esos asquerosos. Pájaro de esos asquerosos que ya habéis visto la que tenemos liada y al lado de casa. Vamos, no al lado de casa. Pero... En las tumbas no sé muy bien qué pasa. Sé que salen fantasmas que te persiguen hasta el fin y van arrasando con todo lo que tengas por medio. Pero... Pobre arañita la he dejado sin casa. Pero no sé ni para qué sirven los fantasmas. No sé si se pueden matar. Y bueno, sí que se pueden matar pero creo que se cuesta... ¡Que se cuesta! Dios mío, le cuesta subir a la cuesta. Que cuesta muchísimo matarlos. ¿Qué es? ¡Ah, vale! Murciélago. Y diciendo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos calmamos. Vamos a calmarnos. Voy a venir por aquí para explorar el mapa y aquí estamos. ¿Y estos árboles? Nunca sé lo que son. Bueno, a ver, a ver. A ver la fiesta de los murciélagos. No vuelvo a destapar una entrada con mi vida. Dios mío. ¡Dios mío! ¡Ah, socorro! ¡Oh! Un hacha. Ala, es de murciélago esto. Mira que me sirve. Voy a cogerme la caca y me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Voy corriendo a mi casa. La pongo y... Y empieza a llover. Me cago en... Digo mi casa y es una fogata mal puesta con una máquina de alquimia mal puesta. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. El miércoles. Yo te ayudo, cerdo. No ha muerto, ¿no? Miedo no, miedo no. Por aquí. Toma, toma. Toma. Ahora, ya tengo un amigo. Se me hace de noche. Ahí hay combustible. Ahí hay combustible. Ahí hay combustible. Y... Pues añado ramitas. Ah, que no he cogido... No he picado madera. He picado roca y ya está. Pues... Ah, he dejado... Ah, que he estado. Vamos a ir picando este árbol mientras. Y cogemos madera. Aunque no sé si he dejado madera en el cofre. Creo que he dejado dos o tres. Pero poco más. A ver. Comer. Me voy a comer esto antes de que se ponga malo. ¡Ay, Dios mío! Y así de paso me recupero... Vida. Cada dos te recupera un punto por lo que estoy viendo. 28. Vale. Creo que me he venido arriba aquí. Mira. Quiero a mi amigo. Yo también te quiero, Cerdy. Vamos a talar, Cerdy. Se ha comido mi trampa para pájaros. ¡Ay! Uy. Bueno. Tip, 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 tip. ¿Quieres este también, Peque? Vamos. Creo que le he dado dos de carne y por eso me he seguido a todas partes. Igual si solo le hubiera dado uno. Tip, 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 tip. Tú no te mueras, Cerdy. Ya está, ya está.